Hola amigos treneros, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hace unos días subí un video que filmé en este sector que usted está viendo acá. Puse la cámara por ahí y bueno, yo veía la distancia entre los rieles y cómo se movía. Y unos días antes de eso, había filmado justamente en este mismo lugar, bueno, que le faltaba este cupón y que tenía un solo tornillo de esto. Bueno, después del video que lo publiqué, a los dos o tres días, un amigo me avisó de que gente de Vía y Obras estaba en el lugar y bueno, lo que hicieron fue colocarle este cupón, que no lo tenía ese día, porque tenía una distancia de cuatro dedos que les voy a dejar la imagen para que vean la distancia que había entre riel y riel. Bueno, la cosa es que mi amigo me avisó que había gente de Vía y Obras. Y bueno, vine hasta acá para ver qué había sucedido y bueno, veo que le han colocado un cupón para que no haya esa distancia y a su vez le han colocado dos tornillos más a la Eclipse, que le faltaba. En su momento tenía un solo tornillo a la Eclipse. Así que, bueno, me alegro de que se hayan hecho eco de lo que mostrábamos y hayan venido a solucionar esto porque justamente en este sector fue donde el año pasado, el primero de junio, descarriló toda esa zona ahí, descarriló la locomotora 7935 que transitaba de norte a sur. Y que bueno, ya en el canal hemos hecho la cobertura de eso el año pasado. Y está justo en el paso a nivel de la avenida principal de Chajarí, que es la avenida 9 de Julio. Bueno amigos, espero que les haya gustado y felicitaciones a la gente de Vía y Obras por haberse hecho eco de esto. Gracias.